es hija de don roberto campos de la niña santo gonzález sí sí de aquí conoce bastante gente usted no conoce a roberto campo es mi papá sí en cuelapas allá por donde vivía don alonso guardado no 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 fue este cuñado la hermana de mi papá que estuvo con don alonso guardado se llamaba bernarda pero le decíamos naya tiene una memoria igual que la suya para ponerle canciones apenas no lo vamos a aprender mi mamá se llama santo gonzález este 106 años yo tengo 50 mi papá murió de 65 años don tomás que le parece la camita hoy está rico hoy está rico mire pues a mí me gusta que si el probar la cama ay yo me voy a acostar que haces con usted don tomás vaya como le hacen los cabritos con el potrero la al No, 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 no. La risa, la de frijoles, la de frijoles. Ah, pues sí. No, 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 no. ¿Usted conoció hablar salvarano? No, no. ¿Qué le parece, Saúl, esta misión que andamos aquí? ¿Cómo ve esto usted? Muy bonito, la verdad, muy bonito. Ver la felicidad de él y de su familia. Todo muy bonito. ¿Y José también? Bueno, pues la verdad, me parece bien bonito, porque, pues, traer alegría a la familia, así, pues. Muy rico. ¿Verdad? Pues no es de todos los días y se siente bien. Ahora es Don Tomás. Bien bonito, creo. La felicidad de él. Y más verdad en la situación que estaba, la camita daba lástima. Sí, porque la verdad, pues, ahí la vemos a tocar y, pues, está bien dura. Y, como ven ahí, creo que solo unos cartones tiene. Y estaba en malas condiciones ahí. Sí. Y, pues, ya ahí, pues, ya está más. No, no, oye, que dice que ahora es Don Tomás, dice. Y ahora dice que ya no es Tomás, dice. No. No. Es Don Tomás, dice. Ahora es Don Tomás en esta camita, ¿verdad? Sí. Va ahí. Sí. Y va a querer escuchar la canción otro rato. Ah, cómo no. Vaya. ¿Cuál es la canción que hay? ¿Y no la va a cantar usted, pues? De mañana en otro día, ¡same Dios! Esa no. Esa no. Esa no. Esa no. Hace tiempo, hace un año que estuve aquí. Esa es. Oye, vaya, ahí está. Ahí está. Yo tuve una ilusión. Que se va, que voy, que sí, que el lugar, o de una pasación. Aparen. Ajá, chaval. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que se cumple en este día. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Martita que dice Aquí tenemos a Ella es mi hermanita Es la chiquitita Es la chimpe Tiene nueve años Nueve años Nueve años Nueve años Se llama Marta María Marta María Marta María de la Cruz Lo quería venir a conocer Está bueno Ella tenía deseo de venir a conocer Y ahora estoy presente Y quiero que le cante un verso Cante Y volver, volver Es una alabanza Es una alabanza No se puede ni una Dice No se puede ni una Es una canción Nomás Don Tomás Pero ella venía a ver A Tomás Y ahora vino a ver A Don Tomás Yo estoy rico Aquí en mi cama Vamos a ir a ver Allá Que están haciendo de comer Don Tomás Ah pues sí Bueno Ya sabía Ya sabía Vamos a ir a cocinar Ya vamos a venir Bueno 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 por aquí tenemos Pues a mi mamá Ya Ya este Cocinando Y Dianita se acaba Porque mucho humo Vía aquí Como hay entre la princesa Eso es Esto es carne de res La vamos a hacer La vamos a hacer este Guisada Guisada Es que sí la quería él Sí La vamos a hacer casi con todo Todo así porque Porque pues sí Para no estar moliendo cosas ¿Verdad? Sí, sí, sí Ya todo así Ya solo de charla Sí, sozonado Escucharon Así es ¿Qué le parece estar aquí La presencia? Está tan feliz en esa cama Sí Está pero feliz Feliz Es una gran bendición Sí Una gran bendición De ver ¿Qué está pidiendo? Hasta ver ¿Ah? ¿Comida quiere? Es que ya es tarde Sí Los agarró la tarde Sí Es que él los agarró la tarde Porque la comida Esa no va a estar Yo le he parado Un penachito Por aquí andamos pues Verdad Diana Ya cumpliendo esta hermosa misión Sí Gran misión La verdad Pero agradecidos con Dios Y pues también con cada una de las personas Que pusieron su granito de arena Y a las que no lo pudieron hacer Y pues pusieron sus oraciones Igual Se les agradece Pues que Dios las siga bendiciendo allí En su hogar En su trabajo Y allí pues que siempre los cuiden Donde quiera que hagan Sí Hay una necesidad que se les fue por alto Que yo sé que tal vez algún amigo hubiese podido colaborar con eso Es una refri chiquita y unas pequeñitas Sí Pues yo pregunté Vale 190 dólares 190 dólares Porque no se les pueden traer cosas Porque ellos las mantenga Porque no tienen Así como más pescado Carne O sea Quizás ya les voy a dar No se les entrega De los pescados Sí Porque hay que arralearlas Para ponerse soleado Ajá Porque no tienen Entonces Si si le hubiesen menos traído Pues ahí se hubieran lanzado Sí Una sola vez Qué mi amor Estaba viendo Don Tomás Estaba diciendo Que Antes era Tomás Y ahora es Don Tomás Ah Don Tomás Ahora Don Tomás Se siente rico En esa camita Sí Es que Como no iba a sentir El gran cambio Gran cambio Ahí hasta yo Me sintiera ahorita Qué rica Se siente Ahorita como me siento De mi cuerpo Sí Ahí siempre hay gente Que comenta mal Pero Desde las 5 de la mañana Andamos nosotros Este Trabajando Desde las 5 de la mañana Para que la asocia Comprara todo Y por aquí tenemos Al hijo de Don Tomás Ah ¿Cómo es su nombre? La vez pasado No lo hallamos No Yo hay poco Para tener Sí Trabaja Y según Estaba viendo En la cañera Eso es bien difícil Todos los Tengo Trabajo Y como Le pregunto Porque no tengo Idea en ese trabajo ¿Cómo pagan Tarellas O la lista De surcos Los cortadores De caña Se la están pagando A 4 A 4.62 La tonelada Pero la tonelada Hay que burlarle machete Para Ay Dios Tiene que Trabajar casi de noche ¿Y usted eso trabaja De cortarlo? No Yo ando recogiendo El desperdicio Que deja La rastra Ah Ya Es otro trabajo Del mismo trabajo Pero es del mismo Del mismo dueño O sea Allí Aparentemente Es un poco menos Matón Que cortarla Pero le toca Que usted Venirse hasta que Termine la rastra O sea Los que cortan Se vienen No A las veintenas Les están pagando A los veinte días Nosotros A las catorcenas Pero nosotros Entramos A las seis De la mañana Todo el día Todo el resto De la noche Siguiente día Las seis Están entregando Veinticuatro horas De veinticuatro Bien difícil De veinticuatro Estamos haciendo eso Hay unos paguitos De ciento ochenta De doscientos pesos Pero Para lograr De sacar eso Yo tengo que meter Tres turnos Así Muchachito El cuerpo Se cansa Sí Y si por eso Me viene Porque estaba Bastante enfermo Pero El nomás Con ponerme Bien Me voy a ir Porque aquí Aquí no ha ganado No Aquí no ha ganado Está difícil Aquí De que saqué Mi cultivito Que alguien Me buscaba Así para trabajar Aquí no ha ganado Nada No Y que era ya Sí Que era para el frijolito Se va ganando Sí Yo tengo once años Ya con este Doce ya Difícil la situación Estaba por la parte Por la zona Por la zona De oriente Y se va lejos Sí Allá estuve Pero ya no me permiten Por la edad Ya tengo Cincuenta y seis años Y ya están agarrando Ahí el chapa En ese ingenio Solamente de cuarenta y cinco Y cómo se siente Al ver lo que su papá Recibir Ah Alegre porque como Aquí yo le voy a ser bien honesto Aquí solamente ustedes han venido con las cosas Mi papá tiene nietos en los Estados Unidos Tiene nietos porque tiene Pero le voy a ser bien honesto No dele la verdad Dicen que no pecan Ni incomoda La verdad Se deja ir donde sea Aquí delante Mi señora Y mis hijas Que están aquí Yo hablo La realidad No vienen ni a ver Tienen Cuatro Seis Hijos En los Estados Unidos Nunca Ni para Navidad No han venido Me decirle Mire Papá Tenga como cincuenta pesos Solamente un nieto Que se murió Que era de aquí de Oriente Ese sí venía Tenía carne A verlo A verlo Tenía años Él sí tenía amor Para él Aquí se quedó junto conmigo Es hijo de un hermano millo Pero juntos los criamos O sea Salían los juntos Y al tiempo que él se fue a trabajar Era 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 Este Dueño de Fulmeral Era dueño Él comenzó a trabajar Él sí lo ayudaba Sí Le ayudaba Porque él le había prometido Que cuando se falleciera Él iba a dar la casa Pero lastimosamente Lastimosamente Falleció No pues fíjese que eso que usted está diciendo Hay muchas personas Yo sé que se van para Estados Unidos Y Estados Unidos no es un trabajo No es un lugar como lo pintan en las fotos Que en parques Pues yo no me puedo tomar una foto en un parque Pues se ve bonito Pero lo difícil de la vida Por ejemplo Usted puede ir un ejemplo Al parque Que toman fotos Allá Julano Tienen pistola Pero si lo vieran trabajando en la cañera Es otra la realidad Entonces en Estados Unidos Así es La realidad Y es difícil Trabajar también A veces de 6 a 6 O a veces las 24 horas Pero lo que yo digo es Que hay la posibilidad De poder ayudar Un poquito a los seres queridos Y en cambio Aquí dígame usted Trabaja tanto tiempo Como dice usted Yo le voy a regalar 50 dólares A mi mamá Y tiene hijos O sea Se queda sin darle de comer a los niños Es bien difícil Pero Este La verdad le digo Que La bendición de Dios Llego a esta casa A través de De esos amigos Que ven los videos Allá en Estados Unidos Sí Pues Se tomaron Pues Se pusieron la mano En el pecho Como dicen Para Le estaba diciendo Que antes era tomar Dice Ahora ya en esa cama Es Don Tomate No yo de esto No sabía Que ayer Usted me dijo La bendición A mi Y aquí va a venir Y quién Yo como no sé Yo andaba en carrera Querer sacar un enfermo Un familiar Pariente De mi mamá Que murió Lo sacamos ayer Que la muchacha No No conocía Y me dijeron Que si yo conocía Esa clínica Si yo conozco Les digo yo Yo conozco Les digo yo Hacerles el favor De llevar A él Le digo yo Pero yo Pista ahorita No tengo Les digo yo No Si nosotros Vamos a pagar el carro Me dijo Solo A no le enseñarle A no le enseñarle Ajá Que le voy a enseñar A abajo Les digo Espera Me voy a cambiar Le digo También voy a decir A mi señora Que voy a ir Y le digo Vaya Ahí me fui Como a las 11 de la noche No me lo pudieron Recibir Venimos Y le dimos Para Huachapan Allí si ya no pude Yo Porque le di Ya es solo La indicación O sea ando desvelado Si Y este Yo le di Todas las indicaciones Le lleven Todos los documentos Le di Para que no vayan a tener Y no podía ir a ver El muchacho Como el señor Que juntos Trabajaban con él Y era paciente De mi hermano Y creo usted Que Que va a alcanzar La edad de su papá ¿Quién este? ¿Usted? No queda poquito Un poquito Lo cagando No, no La edad Le digo Ah No No Es que Qué barbaridad 106 años Y se sentó Bien cabal Ahorita No Si Ellos Ellos están En ese extremo Porque ellos Cuando trabajaban Nosotros No Nosotros Todos Terminamos De trabajar Plungun Al rillo Ellos No Ellos Trabajaban Ellos Solamente Se pasaban Un pañal mojado Y esa edad Esa es lo que Le ha llegado A él De esa edad Solamente Como tres Señores Están ya Se han muerto Bastante La edad A esa Porque Este Fíjate Yo por eso A veces Me baño Solo Los sábados No me baño Entre semanas Para tal vez Aguanto Digo yo Nosotros No Mira Estamos Trabajando A las 24 Hora Llegamos A las 6 Trabajando Porque Vamos Como que Somos Vamos Como que Somos Caretos Dentinados Como no podemos Costar Los camastrones Porque Los dejamos Peor Solo Llegamos Y A bañarnos Está Está Difícil Bueno pues Como es su nombre Jorge Alberto Sigüenza Aquí tenemos Al hijo De Don Tomás Pues Dijo unas palabras Muy ciertas Pues Esperemos En Dios Que Que algún amigo Quiere Volver a ayudar Pues Que lo haga Pues Ya oyeron La situación De él Trabaja En las cañeras De hecho El amigo Jorge El esposo De la amiga Yanira Dice que Él trabajó En eso Y sabe Que difícil Es eso Así de que Nos vemos Más adelantito